Ha llegado el momento de avanzar hacia la digitalización de tu comercio. De descubrir una nueva forma de conectar con tus clientes que hará que consigas diferenciarte. Anímate a dar el paso y digitalízate. Aprovecha nuestro asesoramiento y consigue que tu comercio llegue a más personas. Queremos que sientas que estás en buenas manos. DICA, programa de digitalización del comercio de Asturias.